Al día siguiente de juramentar como presidenta encargada del Perú, frente al disuelto Congreso de la República, Mercedes Araos fue denunciada por usurpación de funciones. La denuncia la efectuó el congresista Marco Arana, miembro de la Comisión Permanente ante el Ministerio Público. Se ha cometido un delito ayer que es usurpación de funciones. Un congreso que se hallaba ya disuelto, no puede haber juramentado además a una congresista que venía conspirando desde su cargo de vicepresidencia para hacerse del poder presidencial, basada básicamente en el respaldo del presidente del Congreso de la República, el señor Olechea. La misma acusación fue realizada sobre el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olechea, quien según Marco Arana continuó con una elección fraudulenta que nombró a su primo Gonzalo Ortiz como miembro del Tribunal Constitucional. Que acababa de cometer además una grave infracción constitucional al haber conducido una elección fraudulenta de su primo como miembro del Tribunal Constitucional. En ese sentido es que nosotros hemos venido como corresponde a presentar ante la fiscal de la nación, porque estamos hablando de congresistas de la República, el presidente Pedro Olechea, la señora Mercedes Arauz y también contra la congresista Milagro Salazar como vocera de la bancada de Fuerza Popular, que fue la que presentó la moción de vacancia temporal por incapacidad temporal del presidente de la República. Arana también denunció ante la misma Fiscalía de la Nación a la congresista de Fuerza Popular Milagro Salazar, a quien acusa de presentar solicitud de vacancia temporal de Martín Vizcarra, a pesar de que el Parlamento ya estaba disuelto.